Hola gente, con la novedad que desde la última vez que hablamos, los casos de contagio y muerte por COVID-19 en nuestra Nicaragua se han multiplicado más rápido que los millones que Ortega y Murillo se robaron de la cooperación venezolana. Esto pasa mientras el zonajero andante del Carmen sigue peleándose con los extraterrestres que no la dejan en paz, haciéndose la sueca con su libro en blanco y tirándole veneno a los medios independientes. Tanto tiene que ya no solo se lo tira a los nacionales, sino que también a los ticos. Varias figuras reconocidas del país han caído en estos tiempos de virus, aunque claro, no se dice, por aquello de que la doña del hombre prohibió a los doctores a los que manda morir todos los días escribir en las actas de defunción COVID-19. Así que los doctores pasaron de usar la palabra clave, neumonía típica, a variarla un poco. Neumonía bacteriana, neumonía mundana, neumonía banana. Luego seguirán con la trombosis para probablemente terminar poniendo la tos chifladora para darle gusto al comandante. Pero de COVID, COVID, oficialmente nadie se muere. Y si se mueren, más se murieron en la guerra, dirían los abuelos. Irónicamente, los muertos en esa guerra también son responsabilidad del actual presidente. En fin, que la realidad es terca y una de las pocas que le planta cara todos los días a la mentirosa en jefe. Los entierros clandestinos se han multiplicado y ya es difícil en cualquier barrio del país tener una conversación sin que se mencione algún muerto conocido. Porque esa es la desgracia, que por la muerte de conocidos sabemos que la pandemia es seria, pero por cada personaje conocido que cae son decenas de ciudadanos anónimos, abuelos, padres, tíos, hermanos que son enterrados bajo la impunidad de la censura oficial. Están continuando lo que iniciaron en 2018 e incluso desde antes, la exterminación de los que para ellos sobran, de los que les adversan y de aquellos en los que tienen que gastar aunque sea 200 pesos de vez en cuando. Merecen por eso mucho más que las sanciones que también les siguen lloviendo, siendo la más reciente la aplicada al jefe del ejército apañador de la masacre nacional. Por lo hecho ahora merecen sanciones y prisión no solo el brazo represor, sino también los inquilinos de la chanchera que se burlaron del pueblo y lo mandaron a morir y el Minsa como institución encargada de enterrar a los muertos secretamente para que el tufo no alborote a la comunidad internacional. Dios salve a Nicaragua. Cambio y chao.